Transportistas trabajadores de la obra del aeropuerto de Palenque denunciaron una serie de irregularidades en esta obra como constantes bloqueos carreteros que les impide concluir esta obra que lleva un 90% de avances. Juan Manuel López Sosa, dirigente de la Unión de Camioneros de Palenque, dio a conocer que la dirigente estatal de la CTM, María de Jesús Olvera, fomenta bloqueos carreteros en las inmediaciones de la construcción de dicho aeropuerto. Esa obra magna que va a beneficiar a la región de la zona norte del estado de Chiapas, esa obra magna que va a beneficiar a que el turismo llegue a Palenque, a la zona arqueológica, a que exista generación de empleo, a que exista derrama económica en la región, pues no es posible que no se culmine y más por esta señora que cada vez que nosotros pegamos un viaje, que tienen tres, cuatro meses, que cada vez que pegamos un viaje a la señora se le ocurre bloquear el acceso. El líder transportista aseguró que estos bloqueos son una forma de presionar de la lideresa setemista a las autoridades a cambio de concesiones de camiones de carga pesada. Somos 400 camiones que hemos trabajado en la obra del aeropuerto, somos 400 propietarios que tenemos ahí en Palenque y que hasta el día de hoy se nos debe dinero de la obra que estamos haciendo. Nosotros hemos financiado la obra del aeropuerto, nosotros estamos aportando por cada viaje que damos 300 pesos, el 30% de lo que vale un flete de material, nosotros estamos dando ese porcentaje. Desde 2011, cuatro uniones de transportistas iniciaron trabajos en la construcción de los 2.500 metros de longitud que abarca la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palenque, cuyos avances cuentan con un 95%. Por otra parte, la carretera San Cristóbal-Palenque continúa a la espera luego de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara un compromiso con los chapanecos para su construcción. En tanto, el tramo carretero que comunica a ambos municipios cuenta con más de 150 topes y una serie de baches que no abonan a que el turismo que visita la zona arqueológica de Palenque regrese. López Sosa destacó que este número de topes propician inseguridad tanto para turistas como transportistas, por ello exhortó a las autoridades que se efectúe un proyecto de inversión en la zona turística, cuyas cifras de visitas son las más elevadas en la temporada vacacional. Claudia Lobatón, Meganoticias. Claudia Lobatón, Meganoticias.